hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo chicos por fin os traigo lo que llevábamos muchas semanas preparando si hoy por fin podréis ver el resultado de lo que estábamos preparando kiki yo la chatunga avi y yo y es que nos hemos juntado nosotros cuatro para hacer algo muy especial diferente aquí en youtube españa se nos ha ocurrido hacer como una especie de masterchef por así decirlo consiste en hacer de cenar cada día hemos ido a casa de uno de estos youtubers y pues hemos tenido que preparar una cena que se puntúa el sabor la originalidad y la presentación y si tuvieron que venir a mi casa para yo cocinar no puedo decir mucho más pero si una si queréis conseguir esto atención porque es maravilloso con nuestras caras aquí kiki yo avi aquí yo donde está la chatunga y la chatunga final del vídeo lo diremos todo como registraros en la página y conseguir uno igual con nuestras caras y también os dejaremos por aquí el vídeo de la final donde podéis ver quién ha sido de los cuatro el ganador porque nos puntuamos entre nosotros tengo que decir que yo fui demasiado bueno dando las puntuaciones creéis que habré ganado como siempre sólo voy a decir que no se me dio nada mal y que os dejo con el vídeo a y yo les preparé una fiesta que fue inolvidable de película de high school musical fiesta de pijamas de chicas de rosa princesa una mezcla de todo eso dentro vídeo hostia hostia vale ya hemos acabado con la mermelada y como es de vídeo chicos tenemos que reciclar en este súper contenedor porque por cada botella botellín frasco o tarro que reciclemos se puede obtener otro envase igual sin perder nada de calidad durante infinito infinitos ciclos y pion que hago madre mía que desastre 50 gramos de agua me pasaba 10 gramos pasado no creo no tenemos aquí la base de galleta después la parte del medio de pues de queso supuestamente leche y todo eso no es que eso sigue en un fiel de leche que es que eso no joder y atención porque aquí tenemos la parte de arriba que es de mermelada de frutas de uuuh que se empaña aquí está como por todo de frutas del bosque pero atentos vamos a poner el arroyo jaratina ay es que había que dejar que se enfríase joder alber no se da más ni una rafa joder tenemos aquí ya las patatitas tenemos ya los huevos para hacer la ensaladilla rusa vamos a hervirlo yo de ti mientras estoy aquí cocinando haría un room tour al salón para que vean como está decorado pero que bonito los cumpleaños de las princesas son igual que esto para el leonor cuando es su cumpleaños si ocurre su madre se lo pone así cuando sea mayor seré una princesa ya tengo la patata cortadita para el salmón mientras tanto voy haciendo otras cosas y ireis viendo poco a poco a ver si me puedo autograbar yo mismo esto está sufriéndose ajá vamos a abrir la botella que voy a hacerte un reto Pablo vamos a usar un poquito de vino blanco para cocinar si esto se acaba entero me lo bebo yo donde iría? un contenedor verde imagínate que estaba frío hasta luego maricarme lo he visto que bien es que me lo han enseñado muy bien mi madre a hacer las cosas muy bien Pablo ayudándome a cortar el perejil si no no me da tiempo mira que bonitos han quedado los platitos ya están aquí mirad yo vivo aquí ya estoy en pijama miquillo cambiándose para empezar nos ha dicho que vengamos en pijama que eso ya para mi es un punto a favor siempre porque yo viviría en pijama si pudiera wow parece muerta de hielo jaja ¿os gusta mi batica o que? ¿os gusta mi batica? bueno chicos empieza la fiesta de pijamas que si confeti chuches todo rosa que si corona platos de princesitas era mi sueño charlera a ver que es esto ay que son individuales encima con todo el hambre que traemos ay no nos podemos quedarnos a dormir hoy por favor osea pero podemos quedarnos a dormir y hacer de esta fiesta pijama algo en realidad porque es flipante en mi vida me hubiese pensado que iba a dormir una fiesta así la ensaladilla estaba tan rica en segundo les he preparado el guiso de salmón que es mi plato estrella con el que todo el mundo flipa no se si me ha salido bien porque siempre es una sorpresa vamos a ver de verdad a mi me encantó esa bomba que fuerte te la has currado eh ostia que bueno esta eh jaja esta muy bueno eh jajaja de verdad esta muy bueno ¿os gustan tantes? uuuuuh tradicionalidad un pie totalmente y el sabor por ahora muy bueno presentación pues va a ganar al final al ver y estan picados porque ya se lo curraron estoy muy preocupada eh siento dolor en mi interior porque creo que va a ganar de postre hola que no se si esta bueno joder de postre he hecho una tarta de queso que obviamente tiene la base de galletas tiene lo del medio eh queso y la parte de arriba de gelatina de mermelada de frutas del bosque hola la textura esta correcta la textura esta correcta mmm el postre ahora tenemos a la princesa de la fiesta guapo David que guapo oye pues ha gustado mucho no? si la verde y la blanca piña que es Andalucía ah no está bien perdón chicos ya esta aqui el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo a ver al final no ha sido tan mal como pensabais Pensaba y se ha gustado mucho todo Estaba guay Muchas gracias Comidrio por la cena Porque ya no soy partícipe de todo esto Tenéis que registraros en su página web Súper Recicladores Si queréis un igual registraros en la página Os lo dejaré todo aquí en la caja de descripción Y podéis usar el hashtag Y dejad en Twitter de toda la cena Porque vais a tener nuestros vídeos ahora para que podáis ir ¿Para cuál os gustaría ir? Nos despedimos Adiós gente Adiós